Auxiliar y Jefe de la Sección de Crimen Organizado Transnacional y la Fiscal Federal Auxiliar, a cargo del caso, Joira Oster. Buenas tardes a todos. Gracias por comparecer hoy para dirigirme a ustedes sobre la extradición de uno de los narcotraficantes más prominentes y más buscados en los últimos años. Hoy las autoridades colombianas extraditaron al narcotraficante César Emilio Peralta Adames, también conocido como el abusador, a los Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico presentados en el Distrito de Puerto Rico. Peralta era el líder de una organización criminal transnacional con sede en la República Dominicana. Esta organización recibió envíos de miles de kilogramos de cocaína desde Colombia, Venezuela, la República Dominicana y Antillas Holandesas, que luego los transportaban a Puerto Rico para la distribución en los Estados Unidos continentales a través de varios métodos, como por ejemplo embarcaciones de lanchas rápidas y aviones. Se estima que a lo largo de sus actividades ilícitas, Peralta traficaba anualmente aproximadamente 25.000 kilos de cocaína, además de otras sustancias y de llevar a cabo otras actividades como el lavado de dinero y el tráfico humano. El 28 de noviembre de 2018, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra Peralta, acusándole de conspiración para importar heroína y cocaína a los Estados Unidos y distribuir cocaína para fines de importación ilegal en los Estados Unidos. De ser hallado culpable, el acusado enfrenta penas de no menos de 10 años y hasta cadena perpetua. El acusado también se expone a la confiscación de los siguientes bienes inmuebles y negocios en la República Dominicana que utilizaba Peralta para lavar el dinero sucio del narcotráfico. Uno es el Salón Flow Gallery en Santo Domingo, Club La Cobra en Santo Domingo, Aqua Club en Santo Domingo, Alpanino en Santo Domingo y Peralta Investment S.A. Esta acusación es parte de la operación filoteado del Strike Force Antidrogas del Crimen Organizado, mejor conocido por sus siglas en inglés como OCDEF. El Fiscal General Federal de los Estados Unidos designó a Peralta como un Consolidated Priority Organizational Target, en sus siglas en inglés es CPOT, para el programa de OCDEF en el año 2017. Esto significa que Peralta dirigía una de las organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero más prolíficos y que tenía un alto impacto en el suministro de drogas ilícitas en los Estados Unidos. La lista de CPOT del Fiscal General de los Estados Unidos documenta a los líderes narcotraficantes más buscados y asegura que todos los recursos del gobierno de los Estados Unidos se centren de manera coordinada y clara en un grupo de objetivos de alto nivel para desarticular estas organizaciones desde su raíz. Desde el 2017, la organización de Peralta ha sido investigada en colaboración por el FBI, la DEA, HSI, así como otros agentes asignados al Caribbean Corridor Strike Force desde Puerto Rico. Más aún, el 20 de agosto de 2019, la Oficina del Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, identificó a Peralta y a su organización de narcotráfico como importantes narcotraficantes extranjeros de conformidad con la Ley de Designación de Capos de Narcotráfico Extranjero, conocida como la Ley Kingpin. Este arresto es una clara indicación del éxito del programa OCDEF en la lucha contra el tráfico de drogas. Continuaremos maximizando nuestros esfuerzos y combinando los recursos de las agencias investigativas a nivel federal y estatal para investigar y enjuiciar a aquellos que ignoran nuestras leyes y se dedican al contrabando de drogas en Puerto Rico y los Estados Unidos continentales. En coordinación con funcionarios extranjeros, Peralta fue localizado y arrestado en Cartagena, Colombia, el 2 de diciembre de 2019. Desde entonces comenzó el proceso de extradición que concluyó hoy con la llegada de Peralta a Puerto Rico para enfrentar los cargos en su contra. El caso está siendo procesado por el Fiscal Federal Auxiliar Max Pérez Buret, jefe de la Sección de Crimen Organizado Transnacional y la Fiscal Auxiliar Federal Yahwehra Octor, también de la misma división. Quiero mencionar que el Strike Force del Corredor del Caribe, CCSF por sus siglas en inglés, es un grupo de trabajo compuesto por múltiples agencias que son parte del OCDEF, del programa OCDEF que opera en el Distrito de Puerto Rico. El arduo trabajo a las agencias de ley y orden que colaboran a través del CCSF continúa impactando y dando un fuerte golpe al narcotráfico. Las estadísticas sobre intervenciones recientes por las agencias de ley y orden en Puerto Rico reflejan la incautación de aproximadamente 12,707 kilogramos de cocaína en el año 2020 y de 30,524 kilogramos para el 2021, lo que refleja un aumento de sobre 17,817 kilogramos en un año. A su vez, se acusaron 148 personas en el 2020 por este tipo de delitos y 261 personas en el 2021 por los mismos. Las agencias que componen el Caribbean Corridor Strike incluyen la Agencia de Control de Drogas DEA por sus siglas en inglés, el Negociado Federal de Investigaciones FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional HSI, el Servicio de Investigación de la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Servicio de Aguasiles de los Estados Unidos, quienes a su vez cuentan con el apoyo de otras agencias federales y estatales como el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y su dependencia FURA, la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Servicio de Aduanas Federal, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y el Servicio de Rentas Internas Federal. Los esfuerzos del OCDEF y del CCSF responden a una de las prioridades de las agencias de ley y orden de Estados Unidos, como lo es el narcotráfico y la lucha contra el crimen transnacional organizado. Cónsono con estos esfuerzos el 15 de diciembre de 2021, el presidente Joseph Biden promulgó una orden ejecutiva para la creación del Consejo de los Estados Unidos para el Crimen Transnacional Organizado, United States Council on Transnational Organized Crime, esto elevando esta prioridad a las más altas esferas del gobierno de los Estados Unidos. El acusado, como siempre hemos mencionado, se presume no culpable y corresponde al gobierno probar su culpabilidad más allá de todas dudas razonables. Les dejo la palabra entonces a los compañeros del FBI. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Cuando se trata de crimen organizado, es importante ser estratégico. No basta con sacar de las calles a los dueños de puntos y sus alicates. Es necesario atacar el problema desde su raíz para lograr un verdadero impacto. En el día de hoy, llegó a Puerto Rico para enfrentar la justicia César Emilio Peralta, el cabecilla de una de las organizaciones criminales transnacionales más notorias del Caribe. Luego de sus predecesores entre el 2015 y 2016, Peralta asumió el mando de una organización de narcotráfico basado en la República Dominicana que recibía cargamentos de cocaína de Colombia y Venezuela. Una vez la cocaína llegaba a la República Dominicana, Peralta contaba con una red amplia de traficantes que transportaban la cocaína a Puerto Rico en aviones privados, en lanchas pequeñas, a Miami en yates de lujo y a Europa en aviones comerciales. La organización que manejaba Peralta transportaba mensualmente miles de kilogramos de cocaína y otros narcóticos. Estas drogas se distribuían en Puerto Rico, Estados Unidos, Europa y otras partes del Caribe. Esto no significa que el trabajo está hecho y que podemos descansar, pero sin duda las agencias de ley y orden que componen este grupo de trabajo han dado un gran golpe al narcotráfico y es importante que el pueblo lo sepa. Este es el ejemplo de lo exitoso que han sido los task forces porque cuando trabajamos juntos logramos mucho más y se logra el impacto que hace la diferencia. Por eso, quiero agradecer a los agentes, analistas y personal de apoyo que componen este strike force. Esta victoria es de ustedes y estamos orgullosos del gran trabajo que realizan todos los días. Para cerrar, quiero darle la gracia al pueblo de Puerto Rico y a la prensa. Felicidades. Muy buenas tardes a todos. Wilmer Ocasio, Marshall de los Estados Unidos y director de la oficina. Este es el resultado de un trabajo integrado entre el FBI y Aguasiles Federales quienes junto a autoridades colombianas se pudo efectuar el arresto de César Emilio Peralta. Recordemos que este fugitivo presumía de sus recursos y contactos para evadir la justicia, pero hace poco más de dos años nuestros Aguasiles lo arrestaron en Colombia. pero hoy gracias al trabajo de la oficina de la Fiscal Federal Steve Muldrow podemos reseñar esta extradición. Es importante resaltar que este trabajo en equipo ya que son los resultados y expectativas que nuestras comunidades esperan de los funcionarios. Deseo expresar mi agradecimiento a los hombres y mujeres del Servicio de Aguasiles Federales que trabajaron sin descanso en este arresto. El rol del Servicio de Aguasiles fue de suma importancia para lograr la captura de este fugitivo. Hoy ven el resultado. César Emilio Peralta finalmente enfrentará la justicia. Como siempre mencionamos y nos reafirmamos en señalar, el Servicio de Aguasiles Federales continúa trabajando junto a nuestras agencias hermanas de ley y orden en la búsqueda de estos fugitivos violentos. Con este arresto que culmina hoy con esta extradición continuamos enviando el mensaje. No importa el lugar donde busquen refugio, el Servicio de Aguasiles Federales va a lograr ubicarlo y los va a capturar. Muchas gracias. Buenas tardes. Denise Foster, la Agente Especial a cargo de la DEA en Puerto Rico. Thank you. Good afternoon. I'm excited about this opportunity to be here, to be a part of this great community. It's an honor and a privilege to be selected to lead the Drug Enforcement Administration, Caribbean Division, as a special agent in charge. Combating the increase in violence in our communities from transnational criminal organizations is a huge undertaking, but DEA and its law enforcement partner members of the Caribbean Corridor Strike Force is ready to take on the challenge. The effort, sacrifice, and dedication from agents, investigators, analysts, and business operations staff from the DEA and our enforcement partners, law enforcement partners, is commendable. We will work tirelessly to keep our communities safe, to reduce drug-related violence and overdose deaths by targeting the most violent drug-trafficking organizations and those who supply or distribute illegal narcotics in communities experiencing high drug-related violence. We will continue to target individuals like Cesar Emilio Peralta, also known as Abusador, leader of a violent transnational criminal organization operating out of the Dominican Republic. Peralta was responsible for importation of cocaine from Colombia, heroin and fentanyl from Mexico, and the sale and distribution of these drugs throughout the United States. Today, it is my privilege to have the opportunity to recognize the efforts performed by agents from the DEA and our partner agents in our crusade to rid the public of these dangerous and violent individuals that pose the greatest threat to the safety and health of our citizens, the DEA and all of our partners in the Caribbean Corridor Strike Force, as well as our DEA offices in Colombia and the Dominican Republic. We will not rest until we are able to neutralize and eliminate organizations that poison our communities. Thank you. Agencia de Ley y Orden y como nuestra jurisdicción específica es proteger la frontera de los Estados Unidos. Estamos confiados de que la única forma que podemos atacar el problema de drogas que ataca nuestra isla es trabajando en conjunto y trabajando en equipo. Nada, sin decir más nada específicamente en cuanto a las investigaciones, nosotros hemos tenido unos resultados en la operación del Corredor del Caribe que ha sido muy exitosa, pero es importante establecer porque el éxito ha sido porque estamos trabajando todos en conjunto. Gracias. Buenas tardes. Ivan Torres, de CIGES. Good afternoon. My name is Ivan Torres. I'm the resident agent in charge here for CGIS, representing for our special agent in charge, Zinnia James. The Coast Guard Investigative Service mission is to help secure our waterways from illegal maritime smuggling. We stand by our partners in a joint effort to secure our borders from illicit narcotics. Today is a win for our joint strike force in helping achieve that unified goal. Thank you very much y felicidades. Bueno, si hay algunas preguntas. Sí, buenas tardes. Tengo una duda. Sí. Usted expresó anteriormente que para que esta droga se distribuye en el motorista. Correcto. Entonces, la duda mía es, ¿puede ser que de esas personas que han sido arrestadas o esta empresa hayan sido partícipes de este grupo? Bueno, no puedo entrar en detalles de quién es quién y quién es distribuirían para él, pero ciertamente, como hemos mencionado, este tipo de actividad que lleva a cabo Peralta utiliza Puerto Rico como un puente para el narcotráfico, para llevar estas drogas a los Estados Unidos. Parte de esa droga siempre se queda en Puerto Rico para distribución local. La mayor parte de ella va a ciertas ciudades de la costa este de los Estados Unidos, Filadelfia, Nueva York, Newark, Orlando, y es parte de ese flujo que vemos y todas esas incautaciones que ustedes han visto y han documentado en la prensa que ocurren aquí en Puerto Rico. Por eso, últimamente ha habido muchas incautaciones como usted expresa. ¿Eso está enviando también en estos momentos un mensaje a esas personas que están trabajando en estas áreas? Que vamos a seguir, nosotros vamos a seguir elaborando, incautando la droga y procesando a todos aquellos que se involucran en este negocio. Las estadísticas reflejan que hemos doblado los esfuerzos en estas áreas y el Caribbean Corridor Strike Force está en todo su apogeo y tiene todos los recursos disponibles para interceptar estas embarcaciones, interceptar estos cargamentos e investigar y procesar a todos los que están involucrados con un énfasis en las cabezas de estas organizaciones para desarticular desde su incepción. Yo tengo una duda, ¿este individuo es de nacionalidad dominicana o sea, no es puertorriqueño? No, este individuo es de nacionalidad dominicana y fue registrado como un CIPOT, un CIPOT es un narcotraficante de alto calibre por así ponerlo y es análogo a lo que era el Chapo y es el único CIPOT que ha sido así clasificado en Puerto Rico y el Caribe. Primero, disculpen. Tengo varias preguntas. Primero, ¿cuál es el nombre de la organización que lideraba? Es la organización de narcotráfico de César Peralta. Ok. Además de cocaína, ¿tracticaba alguna otra droga? Heroína, fentanil, o sea, y se dedicaba al lavado de activos para esconder todos estos negocios de narcotráfico. Perfecto. El arresto fue hace dos años. Es normal que se tarde dos años en extraditar a una persona o que falta la situación porque se tardará dos años en traerlo. El proceso de extradición por lo general es uno largo. O sea, esto conlleva múltiples gestiones entre diversas naciones y hay pactos y acuerdos, pero ciertamente estos procesos tardan tiempo. Perfecto. ¿Los cargos que se les sometieron y a cuántos se ponen de cárcel? Son cargos de importación, conspiración para importar y distribuir cocaína y heroína y se expone a un mínimo de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua. ¿Esto sería cortada a cargo? Sí, y por lo general lo que va a pasar es que el juez tiene la discreción en su momento de consolidar las penas para uno solo, pero las penas que se exponen son de 10 años a cadena perpetua. Además de tráfico de droga, ¿esta banda estaría relacionada a algunos asesinatos en Puerto Rico o solamente de tráfico de droga? No puedo comentar en ese aspecto, pero ciertamente la organización de narcotráfico de César Peralta era una organización violenta y por ende su nombre el abusador. Perfecto. Por último, entre, no sé si han arrestado a cómplices de Peralta, y si entre esos arrestados hay cuerpos rigeños. No puedo emitir comentarios sobre otras ramas investigativas, las investigaciones siempre continúan y no puedo dar más detalles al respecto sobre otras personas. Y con relación al tráfico humano, que no pueden, porque hemos hablado del tráfico de drogas, pero también indicó que había tráfico humano en esta organización. Sí, el historial de la organización de César Peralta se dedicaba también al tráfico humano. No son delitos acusados en este indictment, pero es alto conocido y está escrito a través de la prensa mundial de que se dedicaba al tráfico humano. Es bien difícil contestar esa pregunta y no quisiera emitir comentarios porque, como usted lo dijo, todos los casos son diferentes. hay veces que puede ser que haya una vigilancia y los agentes estén en el site en el momento, pero no le puedo precisar. Todos los casos son diferentes. Podemos estar allí o podemos llegar después o podemos llegar antes o en el momento. ¿Me diste que es la coordinación con la policía? Ese es correcto. La policía de Puerto Rico es parte del Caribbean Corridor Strike Force y tenemos muchos hombres y mujeres de la policía de Puerto Rico que colaboran con las agencias federales día a día en esas investigaciones y no podemos hacerlo sin ellos. Por lo general es en los botes rápidos y entonces a través de aviones a los Estados Unidos. Eso es a través de investigaciones. No puedo entrar en los detalles de las técnicas de investigación empleadas, pero ciertamente estas investigaciones toman tiempo y es a través de la recopilación de inteligencia y datos que reciben las agencias federales y estatales y así analizan la evidencia y llegan a recopilar aquella necesaria para acusarlo. No puedo emitir comentarios al respecto. Gracias. Gracias.